El Cocado de Pescado Vamos a picar los aliños, las cebollas, cuadritos pequeños. Y estoy picando el pimiento, la cebolla. La esmeralda es muy bonita, es una ciudad muy cultural y hay muchas playas, muchos sitios muy preciosos para ver. Pero lastimosamente tenemos que emigrar, pero aquí estamos. Entrañas, pero ya tienes que integrarte viviendo en España. Extraño mucho mi país y me voy en septiembre, si todo me sale bien, en septiembre voy a volver otra vez a mis raíces, a visitar a mi gente, a mi madre, a mis tíos, a la familia. Estoy picando el pimiento, la cebolla. Ahora tengo que machacar el ajo en el mortero. Bien machacado, luego se pocha y se mezcla. Aquí tenemos leche de coco, el pescado, pimienta y cebolla. La vamos a echar en el sartén para pocharla y el ajo. Ahora procedemos a cocinar. Ahora procedemos a pochar la cebolla, los aliños. Ingredimos también a la cebolla y el ajo, que se poche bien. También se le echa un chorro de aceite, porque si no se nos quema. Y refreímos. Siguiente. Ponemos el pescado en la cacerola, pochada la cebolla y el pimiento. Se lo verte en la olla. Pero antes de eso le echamos un poquito de achiote para que coja color y no quede tan pálido. Es una fruta que sale en mi país para dar color a la comida, como aquí dice el azafrán. Ya que está pochado, se ve, ¿no? Lo vertimos en la olla, junto con el pescado. Se echa ahí. Bueno, ahora ya tenemos el pescado, todos los aliños pochados. Vamos a ingredir el ingrediente estrella, el que le va a dar el gusto al encocado, la leche de coco. Lecha suficiente. Ahí. Un poco de sal al gusto, no tanta. Y dejamos que se cocine por unos 10, de 10 a 15 minutos, que el pescado se cocine bien. Lo tapamos, lo hago en olla y presión porque es más rápido, ya le sé el truco. El encocado casi ya está, pero le echamos también un cilantro, que se vea un poco mejor y coja gusto también. Ya está. Un poquito más y emplatamos. Ya está hecho el encocado de pescado. Con arroz, se acompaña así con arroz. Pero, ustedes, es opcional, lo pueden acompañar con lo que ustedes vean. Con patatas fritas, o con, le gusta mojar el pan y probar. En mi país es con arroz y verde. Plátano macho. Pues, espero que les haya gustado el plato que he preparado. Es muy fácil de hacer y también es muy, muy económico para preparar. Lo único, el coco, las cosas, pero es muy fácil. Pero pueden hacerlo, yo le he dicho comerluza, pero también puedes poner rape, puedes hacerlo con bonito, con dorada, con chicharro, con caballa. Lo que tú tengas a la mano lo puedes hacer. Muchas gracias a la área de diversidad de Lillaguita Viente de Burlada. Y los animo a todos que lo probéis y lo preparéis en su casa a ver qué me dicen.